Música Poseemos nuestra mirada sobre el ADN de los uruguayos. ¿Cuánto tenemos de europeos o de indígenas o quizás de afro? ¿Cuánto incide nuestra genética en cómo nos alimentamos? ¿Se puede a través del ADN prevenir enfermedades? Todos temas para hablar con una experta en genética, Lucía Spangenberg. Música Estamos mirando el ADN al día de hoy de los uruguayos. Nosotros vivimos una ancestría indígena súper alta en comparación con lo que se creía antes. Vemos europeos obviamente que tenemos en nuestro ADN y afro también. ¿Se puede a través del ADN prevenir enfermedades? Si yo conozco mi riesgo futuro, capaz puedo hacer algo al día de hoy. La idea es con esa información no tener miedo, digamos, no voy a tener esto, sino que bueno, tomar acción sobre esa información y quizás postergar y tener una calidad de vida mejor, más tiempo. Se dice que, por ejemplo, los niños que están naciendo hoy pueden llegar a vivir 100 años. Por toda esta tecnología y todo lo que nos ayuda a esta tecnología a mejorar y sobre todo 100 años, pero con una buena calidad de vida. Nada más, claro. Jamón ahumado, picorel. Mmm, irresistiblemente ahumado. Lucía, si pensamos en la salud de los uruguayos de aquí en adelante, gracias a lo que es la tecnología, el ADN desde que se comenzó a trabajar desde ese punto de vista, ¿hoy es mucho más fácil saber cómo puede ser nuestra salud, anticiparla? Sí, totalmente. Las tecnologías justo de secuenciación de ADN, de determinación de ese material genético, nos ayudan a identificar cambios en ese ADN, en algunos genes que nos dan, por ejemplo, un riesgo mayor a contraer alguna enfermedad futuro o desarrollar en ese momento una enfermedad. Entonces, son herramientas que nos permiten un poco predecir riesgos y capaz tomar medidas preventivas. Claro. O sea, tengo esa información, capaz es una enfermedad que le decimos accionable. Es decir, si yo conozco mi riesgo futuro, capaz puedo hacer algo al día de hoy para prevenir esa enfermedad o por lo menos postergar lo más posible los síntomas. Claro. Antes quizás, porque había muchos casos de cáncer, por decir algo, sacábamos la conclusión de que teníamos determinada capacidad o facilidad para contraer cáncer. Ahora es al revés. Claro. ¿No? Ahora es al revés. Determinás el ADN de la persona y podés identificar a ver qué cambios hay que me puede llegar a dar un riesgo mayor de esto. Bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? No sé, en el caso, por decir cáncer, bueno, capaz que tengo controles preventivos más seguido o alguna, no sé, algo más radical, algo quirúrgico, alguna medicación, lo que sea. Pero la idea es, con esa información, no tener miedo, digamos, ah, no voy a tener esto, sino que, bueno, tomar acción sobre esa información y quizás postergar y tener una calidad de vida mejor, más tiempo. Bueno, de hecho, se dice que, por ejemplo, los niños que están naciendo hoy pueden llegar a vivir 100 años. Por toda esta tecnología y todo lo que nos ayuda a esta tecnología a mejorar y sobre todo 100 años, pero con una buena calidad de vida. Además, claro. Claro, entonces decir, bueno, está, tenemos toda esta información, actuemos de acorde a eso para intentar, bueno, postergar lo que sea. Hay unas cosas que no conocemos al día de hoy, un tratamiento o cómo hacer para postergar, no sé, Alzheimer, Parkinson, al día de hoy. Pero eso no quiere decir que en 10 años, 20, no se sepa algo para postergar capaz ese tipo de sintomatología que traen esas enfermedades. Te nombro de estas porque son las que más generan un poco de miedo. Sí, lo que era cáncer en mi juventud o cuando yo era niño y la palabra cáncer daba miedo. Hoy es ese tipo de enfermedades que al día de hoy realmente no hay mucha cura, no hay mucha cosa para hacer. Entonces, tener esa información puede ser de que vos en tantos años puedas llegar a desarrollar Alzheimer, puede darte un poco de miedo. Y además, lo otro interesante, en el Lela estaba pensando también, que está tan presente, ¿no? Pero también hay el concepto que se está manejando a nivel internacional de una sola salud, salud humana, salud animal, salud ambiental. También ubica toda esta información porque esa persona no está aislada del ambiente y está rodeado de un mundo animal también. Entonces, te permite interactuar la información de otra manera. Exactamente. De las cosas tanto de alimentos que consumimos, por ejemplo, que te pueden caer mejor o ser más compatible, entre comillas, con tu ADN o con cómo procesas vos esos alimentos. Entonces, todas estas tecnologías te ayudan a identificar esto. Entonces, está bueno seguir en ese camino de desarrollar nuevas tecnologías, mejorar los algoritmos para interpretar los datos, que es una cosa súper compleja todavía. Entonces, creo que vamos por ese lado. El trabajo que ustedes están haciendo de rastrear el ADN de los uruguayos, y capaz que suena hasta una charla un poco chauvinista, pero también nos hace, digamos, somos las personas que estamos viviendo en este territorio y que tenemos la historia que tenemos. ¿Qué les ha permitido saber? Bueno, el proyecto este que estamos haciendo para caracterizar a todos los uruguayos, la idea es secuenciar el ADN total de, por ejemplo, 850 donantes en este contexto en particular y representativo de todos los departamentos. ¿Qué nos permite eso? Primero, lo que vos decís, nuestro país tiene una historia y tenemos, no es lo mismo Uruguay que otros países de la región, tenemos una historia muy particular. Estaban los indígenas en 1831 en Salcipuedes, bueno, hubo un genocidio en ese sentido, o sea, esa población parecía que había desaparecido, sin embargo, estamos mirando el ADN al día de hoy de los uruguayos. Nosotros vivimos una ancestría indígena súper alta en comparación, capaz, con lo que se creía antes. Vemos europeo, obviamente, que tenemos en nuestro ADN y afro también, o sea, vemos diferentes proporciones de ancestría en nuestra población. Te di unos números preliminares porque justo estábamos analizando este tipo de datos, hay un 78% europeo, un 14% indígena y un 8% afro. Me falta todavía analizar muchos más, pero digo, por ahora estamos viendo ese tipo de cosas. Pero es una muy buena radiografía del uruguayo. Es como, sí, es como un pantallazo, un resumen general y en realidad, si bien esos porcentajes no son iguales en todos los departamentos, ¿no? Entonces hay una estructuración encima geográfica de ancestrías, o sea, más al norte, que se sabe un poco, ¿no? Más al norte hay una ancestría indígena, y lo seguimos viendo, una ancestría indígena un poco más alta que en el sur, por ejemplo, Artigas, Salto, Tacuarembó, Paisandú. Vemos como una ancestría indígena mayor. En Montevideo vemos de todo, hay una gran mezcla, vemos de todo. Somos un puerto. Sí, exacto, y se ve todo. O sea, no es un dato casual. No, no, no es un dato casual, esperábamos eso, pero desde la parte europea hay de todo, la parte, bueno, indígena también, afro también. O sea, Montevideo es súper diverso. Y después, bueno, Colonia vemos mucho más europeo. No terminamos de analizar Colonia, pero sí se ve. O sea, hay una estructuración geográfica clara. Y está bueno para entender un poco el pasado, conocer esta información, porque podés decirte para qué nos sirve tener todos estos datos, más allá que es súper interesante. Te permite entender un poco más el pasado, porque a partir de los genomas vos podés datar eventos históricos. Vos podés decir cuándo fue que los españoles vinieron, tuvieron contacto con los indígenas y empezaron a dejar mestizaje, digamos, descendencia. Este que no fue en 1516, capaz cuando vino Solís la primera vez. Fue bastante después. Y se puede estimar a partir del genoma ese tipo de cosas. Entonces, está bueno para conocer un poco la historia. Y también está bueno para entender el futuro, de lo que hablábamos antes de las enfermedades y los riesgos a enfermedades. Teniendo esa descripción de la población uruguaya, también podés ver predisposición a enfermedades a futuro. Porque podés ver genes, mutaciones o cambios que te den riesgo mayor a nivel global. No a nivel de esos 850 que analizamos. No a nivel de cada una de las personas, pero a nivel general podés decir, ah, mirá, hay más riesgo. Estos genes asociados a cáncer, de lo que sea, aparecen con variantes, con mutaciones. Capaz que hay que mirar un poco más. O que la sangre, o que el ADN indígena es resistente a tal enfermedad. Y si tenemos en un porcentaje de nuestra conformación genética, esa capacidad, bueno, tenemos ese porcentaje de resistencia. Y eso es una buena noticia. Es buenísimo. Y lo que podemos ver en el genoma es justamente eso. Porque vos podés como pintar el genoma de cada persona, uno a uno, en qué pedazo es indígena, en qué pedazo es afro, en qué pedazo es sauro. No es que sacás un resumen a esta persona, etc. Sino que base a base el genoma vos podés pintar. Entonces podés mirar los genes y ver si esos genes que caen en ese pedacito indígena, por ejemplo, no tienen ninguna mutación o es resistente a lo que sea. Entonces lo podés mirar y asociar a la ancestría. Entonces está bueno también para el futuro, por ese lado. La verdad que me parece que es increíble que se sepa todo esto hoy. Y pensar que hace 25 años, 30, esto era imposible. Y mismo cuando nosotros arrancamos en el 2015, ponele, con el proyecto que dio origen a todos estos proyectos, el UruGenoms original, digamos, el número de muestras era 80. Y podíamos hacer con un proyecto enorme para ese momento, solo 80 genomas. Ahora estamos haciendo 850. Pero cada genoma en el 2015 salía como 3.500 dólares. Entonces es como no se podían y en 9 años bajó tanto que nos permitió también hacer otros números, manejar otras estadísticas. Y qué capacidad además ustedes de adaptación para aprovechar todos esos datos para la fijación de, pensando en políticas públicas, políticas de salud, es decir, toda esa información sirve para mucha cosa. Sí, total. O sea, nuestro interés de este proyecto en particular, obviamente nos encantan las ancestrías y nos encantan las historias y demás. Es la parte más romántica. Claro, claro, está buenísimo. Pero además dejamos un insumo que está bueno, primero, a futuro, que enfermedades pueden surgir en los uruguayos, que eso para políticas públicas está bueno conocer. Y además tener un panel de referencia de población sana. Que esto es re importante, quiere decir, 850 uruguayos sanos, que en principio no tienen ninguna enfermedad actualmente. Igual si tienen, se sacan de este cálculo, eso no es un criterio de exclusión, digamos. Entonces, al vos tener descrita la población uruguaya, que quiere decir todas las mutaciones que vemos en los uruguayos, saber la frecuencia de esas mutaciones en los uruguayos. Cuando viene un paciente, que nosotros trabajamos mucho también con enfermedades raras, enfermedades genéticas, encontramos una mutación en un paciente, por ejemplo, y es nueva. O sea, nadie la reportó en ninguna base de datos. Nos pasa todo el tiempo. Entonces, esa mutación nueva, decís, ¿cómo hago para saber si esta mutación es patogénica, no es patogénica, es causal de esa enfermedad o no? Bueno, si yo lo voy a buscar a ese panel de referencia de 850 uruguayos y esa mutación está frecuente, es común, no es causal de la enfermedad de mi paciente. ¿Y qué nos pasa al día de hoy? Hacemos ese tipo de análisis, que se llama de medicina genómica, todo el tiempo, pero muchas veces tenemos que comparar con otras bases de datos, de Europa, de Estados Unidos, lo que sea. Y no son las mismas frecuencias, y no es lo mismo, o sea, no es tan preciso comparar una persona, un paciente uruguayo, compararlo con un panel de referencia europeo. Ya vimos que los uruguayos no somos europeos, 100%. Está claro, está claro. Entonces, muchas mutaciones. Pero además nos alimentamos diferente, todo. Todo, todo. Costumbres distintas, genomas diferentes, todo. O sea, todo afecta al... Nadie toma tan tomate como nosotros. Nunca. Nadie. Por eso, pero es un dato, o sea, ingerís una infusión con determinadas características, que nadie en el mundo lo ingiere de esa manera. Eso te hace particular. Si es bueno, malo, lindo, feo, se verá cómo incide en la salud, lo analizarán ustedes. Sí, sí, tenemos un proyecto de eso también, más de microbiota oral. Claro, pero también tiene que ver con cómo nos alimentamos. Claramente no somos un genoma aislado, digamos, una persona. Bueno, interactuamos con todos, estamos expuestos a diferentes factores, alimentación, perdón, de cosas, ¿sí? Totalmente. Entonces, para mí este proyecto está bueno desde muchos puntos de vista y como que es un puntapié para muchas otras preguntas este tipo de datos. Podemos analizarlo de muchas formas. Y está pensando también, porque ha cambiado mucho el mundo de los medicamentos, ¿no? Sí. Cómo también toda esta información condiciona a una gran industria que tiene sus diferentes miradas, pero que, me estaba acordando de la película de Jardinero Fiel, ¿no? Donde se hacían las pruebas, los problemas, es muy buena la película, pero digamos, estaba la industria farmacéutica, el tema de las pruebas probando en África determinados medicamentos. Hoy con toda esta información ya no se prueba de esa manera ilícita, pero a lo que voy es que también, pensando en los medicamentos del futuro, que hoy está también mucho más segmentado, hoy los medicamentos de hoy atacan el problema más específico sin daños colaterales. Exacto. Y justamente mucha información de esos daños colaterales la sacás del genoma. O sea, está todo lo que es farmacogenómica, que es una disciplina que está creciendo muchísimo. Cada genoma reacciona, o sea, cada persona reacciona diferente a medicamentos. A veces, no sé, hay una persona que la aspirina le hace bárbaro y le saca el dolor de cabeza, otra persona no. O a una persona le das una quimioterapia y tiene unos efectos adversos infinitos. Exacto. Estaba pensando en eso. Y otra no. Entonces, son mutaciones, hay como variantes. Mutaciones no es como negativo la vez. Es solo cambios en el ADN que te generan que vos metabolices diferente a algunos medicamentos. Tuvimos un proyecto recién con clozapina en el Departamento de Genómico Humana también del PASTER, que cómo se metaboliza más rápido, más lento la clozapina en pacientes con esquizofrenia. Y hay mutaciones en algunos genes que te hacen que metabolices más rápido y tiene un tipo, o sea, vos tenés que ajustar la dosis, tenés que ver, ahí entran los médicos, ¿no? Pero digo, no es lo mismo un genoma que otro para dar una dosis de clozapina. Unos metabolizan rápido, otros lento y eso tiene diferentes consecuencias. Siendo una parte un poquito más semántica, que lo que acabas de decir, me parece que es importante, dijiste, mutación no quiere decir que es algo negativo. Y lo que ustedes están haciendo, corregirme si no es así, es trabajar genéticamente con lo transgénico, que no es más la palabra. Son cambios. Es eso, porque a veces lo tenemos como un estigma de que tal producto es transgénico y no, no es eso. Cuando nosotros hablamos de mutaciones es simplemente cambio, cambio en el ADN. Está como ese estigma todavía porque antes también mutación se connotaba diferente. Era deformación. Era claro, era malo, era patogénico, era algo con frecuencia baja que podía generar cambios, podía ser causal de enfermedades, de cosas, no sé qué. Ya no está más eso. Nosotros en realidad intentamos no usar tanto mutación y usamos variante, cambio, variante. Ah, en contexto de una variante, baja frecuencia, sí, ya no llamamos mucho mutación o indistintamente mutación y variante, pero intento siempre decir variante. Por eso quería agregarlo y por el concepto de transgénico también. Sí, también se puede pasar a esa área también. Son cambios en el ADN, mutaciones agregados de cosas. En los transgénicos se agregan algunos genes a un genoma original y son cambios buenos. Pueden ser buenos tomados, después se verá eso. Eso, claro, no tiene connotación en sí misma el cambio. Exacto. Pueden tener diversas cosas, sí. Me da la sensación que esto va muy rápido. ¿Qué puede pasar? O los cambios son mañana, pasado mañana, a dos, tres, cuatro años. ¿Qué es lo que imaginas? Todo va rápido. Mundialmente todo va súper rápido. Las tecnologías, como te decía hoy, en nueve años bajaron infinito los costos. Eso hace que se democratice el acceso. O sea, todos tenemos, no solo los laboratorios que tienen súper financiación llegan a estas cosas. Todos llegamos. O sea, no hay tanto mundo desarrollado. Claro. Siguen habiendo cosas que son caras, que bueno, lo que está bien en el último grito de la última cosa, que sí entiendo que para nosotros siguen siendo caras, pero la gran mayoría se democratizó. Entonces, cuando podés, o sea, ya no es más el problema de la tecnología en sí, sino otros problemas. Interpretar los datos que te digo que tenés, desarrollar los algoritmos para que funcionen bien con tus datos. O sea, son otras problemáticas, pero van súper rápido también. O sea, yo me imagino, nosotros arrancamos con medicina genómica, todo ese palo, en el 2015 más o menos. Y era lento. O sea, veíamos lento por los costos, también la mentalidad de las personas, incluir datos genéticos. A veces seguía generando miedo la formación de la gente alrededor para analizar los datos, para entenderlos, para interpretarlos, para también dárselos al paciente. Todo eso llevó un tiempo, pero ahora ya está. No te digo que está en Uruguay como un estudio más, como te mandan a hacer una resonancia. No, todavía no. Pero lo veo que en poco tiempo ya se va a empezar a incluir con más naturalidad en el algoritmo diagnóstico de cualquier enfermedad genética, por lo menos, un estudio de este tipo. Ya no es, ah, te voy a mandar un estudio genético. Ya es como mucho más. Y a medida que esto se incorpore más, que los médicos se vayan formando también en la parte genética, empieza a ser una bola de nieve, empieza a ser mucho más rápido. O sea, yo me imagino, quiero y creo que puede ser así, de que este tipo de estudios va a estar como uno más en ese algoritmo diagnóstico. Y si voy un poco más, capaz que ya no llevo un par de años más, esto lo propusimos ponerle que en el, no sé, 2018, el de hacer exomas, que es secuenciar el ADN, secuenciar todos los genes de la persona, para los niños recién nacidos. Y que vos tengas esa información, no la tenés que usar, si vos no querés saber, tal vez un bebé no va a querer saber, capaz que nada, pero usarla para ver las enfermedades accionables que te digo. Si hay algún tema que hay que actuar rápidamente, mirar el ADN, hacer, analizar esa parte, después que el niño y después adulto, lo que sea, se quede con su genoma para el resto de la vida. Y en el momento que lo precise, se vuelva a trabajar sobre el genoma y se fije. En el 2018, por ahí, fue muy precoz, capaz, no prosperó un exoma por niño de Uruguay, pero ahora ya en otros países lo están haciendo. Bueno, nosotros siempre llegamos un poco tarde, finalmente, pero no estaría mal porque de vuelta, democratizás. Si lo hacés como algo nacional, después capaz que solo algunos van a tener esos exomas, pero si lo hacés a nivel mismo de salud pública, para prevenir enfermedades, porque realmente ahorra costos también. Claro. Bueno, justamente la última pregunta y que habilitaría para otro programa, que lo vamos a tener seguro, es... ¿La pandemia nos enseñó algo en ese sentido? Este manejo de información, si lo hubiéramos tenido, si la desarrollamos más, en situaciones como la pandemia que nos mostró tan vulnerables. Sí, la pandemia nos enseñó muchísimas cosas y se avanzaron en muy poco tiempo a causa de la necesidad, se avanzó en toda esa área de vacunas, de ARN mensajero, mismo en la parte de comunicación. O sea, ahora hacemos Zoom todos los días y está todo bien. Sí, claro. Pero antes no era tan obvio. Pensás, hace cuatro años hacías un Skype con gente, o sea, tuvo avances... En Navidad con la abuela, viste. Claro, en Navidad con la abuela y paraba de contar. Pero ahora tenemos, no sé, grupos de trabajo internacionales científicos que son por Zoom. Yo a la gente la conozco en 2D y a veces la veo en un congreso y digo, ah, mirá, era realto. O sea, la vida cambió en ese sentido, comunicaciones y en la parte científica sí avanzó un montón para resolver ese problema en particular. Yo, después de ese súper boom de la ciencia y que estábamos mucho expuestos en medio de comunicación y todo, bajó y bajó para mí un poco como lo que estábamos antes. O sea, no es que se haya seguido con una inercia o apoyo o... Se vio la importancia en su momento, pero creo que después, como la pandemia, la queremos olvidar también. Nos olvidamos un poco de todo, ¿no? Sí, sabemos que sigue siendo un tema prioritario y que hay mucho por hacer. Sí. O sea, hay mucho por hacer y hay un potencial enorme dentro de pocos... No estoy hablando de 50 años, que capaz que dentro de 50 años es imponente, pero ya. Ya porque son herramientas que te dan mucha información, no son súper caras y hay que todavía llegar a los lugares de toma de decisión, pero en realidad es un ahorro para el país tener conocimiento de qué enfermedades van a surgir. Cuando encuentras un niño con una enfermedad rara, conocer a tiempo qué es esa enfermedad y cómo tratarlo y no que siga pasando en el sistema de salud 5 años, cómo pasa. Entonces, nosotros tenemos también un proyecto ahora que estamos estimando los costos de los pacientes con este tipo de enfermedades. Y hacer un exoma, hacer un estudio genético, usar estas tecnologías, te ahorra. Entonces, se va a ir yendo solo. Vamos a llegar a eso mucho más rápido, me parece, que en otro momento. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Por qué se dice que seamos 3 millones de personas los uruguayos es un problema? Uf, qué pregunta difícil. Es difícil de entender. Yo creo que en realidad es como la dificultad de aceptar que somos un país chico y que siempre hemos sido un país chico. O sea, yo he escuchado en diversas circunstancias en que elencos políticos y demás que dicen, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a los 10 millones? Nunca. La tendencia estaba dentro de lo previsible. Lo que no estaba dentro de lo previsible es la gran caída que ha ocurrido en los últimos 7, 8 años. De aquí en adelante, y bueno, lo esperable es que la población no siga creciendo. Es decir, la fecundidad está bajando. Eso está haciendo que entren menos niños a la población. Capaz que, más que pensar en que vengan más niños, bueno, mejoremos la calidad de vida de los que están. Gracias. 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 Gracias.